Tres el despertar de la fuerza, la batalla entre la luz y la oscuridad continuará con el estreno el 15 de diciembre de Star Wars de las Jedi, los últimos Jedi. En principio Rey y Kylo Ren personificarán uno y otro bando pero, y si no fuera tan sencillo, la actriz Daisy Ridley ha hablado con Yahoo Japan traducido por Comic Book y ha comentado la relación entre ambos personajes y sus conexiones con la fuerza. A lo que le deberíais prestar atención es que los últimos Jedi está planteando el mensaje de que las cosas puede que no sean siempre blancas y negras con tanta claridad, opina Daisy Ridley. La línea divisora entre el bien y el mal se está volviendo más y más ambigua y podrías decir que la relación entre Rey y Kylo Ren simboliza eso. ¿Estará insinuando la introducción en las películas del concepto de Jedi Gris? Aquel que opera de forma independiente y que trabaja al margen de las órdenes del consejo Jedi. Aunque por lo menos hemos visto, puede aparecer que el maestro Luke Skywalker representara esta figura por esas palabras de es hora de que los Jedi se acaben, como pudimos ver en el primer teaser. Puede que los grises se dejen notar más en los personajes de esta nueva generación. Kylo cree de verdad que sus acciones son las correctas. ¿Pero qué pasa con Rey? Se pregunta Daisy Ridley. ¿Tomará ella la decisión adecuada? A través de personajes con tantísimas capas, saca a relucir verdades que nunca antes se han visto. Las ideas que tiene en Rian Johnson, el director, son realmente fantásticas. Por su parte, Adam Driver cree que Ben solo finge ser alguien que no es. ¿Se pasará Rey al lado oscuro? ¿Cómo evolucionará la relación de Rey y Kylo? Ya sabéis chicos que para saber todo esto nos tenemos que esperar al 15 de diciembre que sale esta pedazo de película a la gran pantalla. Mientras tanto yo voy a siempre estar aquí subiendo vídeos teóricos y información sobre la nueva película de Star Wars y ya sabéis que podéis suscribiros para que no os perdáis nada de eso. Dejar un like si el vídeo os ha gustado y comentar alguna pregunta o cualquier cosa que tengáis. Chicos, que la fuerza os acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.